Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a estudiar los sacrificios de curvas. Cuando nosotros tenemos dos curvas seguidas o cercanas, cada una mirando en una dirección, tenemos que recordar que la más importante generalmente suele ser la segunda, porque es la que desemboca en una recta, y la velocidad de salida es la que nos dictará la velocidad a lo largo de toda esa recta. Por ello, si las dos curvas están muy cercanas, en ocasiones tenemos que sacrificar la trayectoria de la primera curva con tal de lograr la mejor trayectoria en la segunda. Vamos a ver un ejemplo en la bajada de Guernica, en Vizcaya. Tenemos una de las curvas más bonitas de la temporada anual, que es la curva de cuatro bancos. Tenemos una curva bastante amplia a izquierdas, además de radio variable, que desemboca inmediatamente en una horquilla a derechas bastante cerrada. Si nosotros trazamos la trayectoria de la curva izquierdas simplemente con el sistema del radio máximo, podremos maximizar la velocidad de salida al final de esta curva. Repetimos el sistema con la horquilla y buscamos la trayectoria de radio máximo. ¿Cuál es el problema? Es bastante claro. El punto de salida de la curva a izquierdas, de la curva amplias, nos deja en la parte derecha de la carretera, y el punto de entrada de la horquilla lo necesitamos situar en la parte izquierda de la carretera. Desgraciadamente no nos podemos teletransportar de la derecha a la izquierda. ¿Qué significa esto? Que si tú tomas la primera curva como si no hubiese otra curva, vas a llegar al interior de la horquilla y vas a ser incapaz de realizar el radio máximo, con lo cual la salida de la horquilla va a ser mucho más lenta. En este caso, lo que tenemos que ver es cuál de las dos curvas es más importante, o sea, cuál tiene el tramo de recta más largo. En este caso es claramente la horquilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este caso vamos a sacrificar la trayectoria de la curva izquierda, de la curva amplia, haciendo una trayectoria un poco más cerrada, pero que nos permita mantenernos en la parte izquierda de la carretera a la salida de la misma. Con esta segunda trayectoria nos quedamos con un punto de salida en el arcen izquierdo, que encadenamos perfectamente con el punto de entrada de la horquilla a mano derecha, y así lograremos la máxima velocidad de salida de la horquilla. Si las dos curvas están un poco más separadas, podemos llegar al caso del sacrificio parcial. Este otro sistema de curvas está en la bajada de Andoain, en Guipúzcoa. Tenemos una curva a izquierdas y una curva a derechas separadas por un pequeño tramo. La curva a derechas nos exige un punto de entrada en la parte izquierda de la carretera, y la curva a izquierdas justo anterior nos dejaría en la parte derecha de la carretera. Podemos plantear otra vez un sacrificio. Sacrificamos la primera curva y nos mantenemos completamente pegados al arcen izquierdo. De esa manera tomamos la curva a derechas con la trayectoria óptima. ¿Es esta la mejor solución? Pues en este caso no. Como tenemos un pequeño trozo de recta entre las dos, tendríamos un pequeño instante para recuperar unos cuantos metros hacia la izquierda. Esto significa que no hace falta que el sacrificio sea total. No tienes que salir de la primera curva totalmente pegado al arcen izquierdo. En este caso, podrías realizar una trayectoria un poco más abierta que te dejase más o menos en el centro de la carretera, a la salida de la primera curva. Desde el centro de la carretera al arcen izquierdo, sí tienes tiempo suficiente para desplazarte, y de esa manera puedes tomar la segunda curva con la trayectoria óptima, pero sin embargo no has necesitado sacrificar completamente la primera curva. Has logrado una velocidad un poquito mayor. A medida que vamos separando una curva de otras, llega un momento en el cual no hace falta sacrificar. Puedes tomar la trayectoria óptima en la primera y la trayectoria óptima en la segunda, porque te da tiempo de sobra a cambiarte de un lado a otro de la carretera. Nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Has aguantado los diez capítulos? Venga ya. Bueno, te voy a dar el secreto de la trazada perfecta. O casi. Y empezamos a girar hacia... Hoy vamos a hablar de sacrificios de curvas. Cuando nosotros tenemos un sistema de curvas en distintas direcciones, lo único que tienes que calcular es la trayectoria que lle... Vaya lío como estoy armando. La trazada nos permite quedarnos el lado izquierdo de la carretera. De esta manera podemos iniciar la segunda parte de la trazada en el punto óptimo. Qué tonterías estoy diciendo, tío.